¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video al canal Orestreco donde ver el partido del Motagua versus el equipo de Vida en un partido más de la Liga de Guatemala. En este partido que jugarán estos dos equipos significará mucho para ambos equipos. Vamos a ver qué sucede en este gran partido. En este partido como todos saben el equipo del Motagua viene de ganar su último encuentro 3 goles por 0 en un partido donde jugaron ante el Real Sociedad. El equipo del Motagua se notó muy bien y los goles fueron de el señor Osmendi, un jugador que está haciendo las cosas muy bien en este torneo ya que estaba en los partidos de la primera temporada que tuvo ante el equipo del Motagua. No hacía las cosas bien y ahora le están saliendo muy bien. Vamos a ver si para el próximo partido estarán haciendo las cosas también muy bien y ojalá que sigan atando las cosas en el fútbol de Honduras. Vamos a ver qué pasa en este gran partido. Vida versus el Motagua. Bueno, ojalá que gane el mejor. Por, bueno, donde ver el partido. El partido lo pueden ver por TBC Deportes y Canal 7. Bueno, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les guste. Suscríbanse, activan la campanita y denle like. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.